Carmen Carmen Mi morenita no sentida Tú eres parte de mi vida Tú y el lazareno Carmen Tú y el lazareno Tú y el lazareno Bailamos cumbia y sí Carmen Se me perdió la cadenita Con aquí sabe el lazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Dime Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerla mi negrosa nata Con mis amigas yo me voy a presentar Para ponerla en la borda No es un tiempo Y bailamos cumbia Eso Amaneciendo Es el día de su santo Hoy cumple la novia vida Amaneciendo Amaneciendo Me perdona Me perdona el vecino Si por vuestra la goleña Amaneciendo Amaneciendo Que te pare en un santocho Que no te encuentro gallina Amaneciendo 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 Que tú mandas Que tú mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver ¡Oye! ¡Sigue la cumbia! ¡Ay, qué rico! Si mi compadre se muere Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado ¡Oye! Adiós Canoa Bailando la aurora Mi Unidad Al són de la lava Mi Unidad Aip avete Aip avete Adiós Cano Mi Unidad Bailando la aurora Mi Unidad Bavete Bavete Aip avete Que esos panes, pan, que son Pa' comerlos con café Que esos panes, pan, que son Pa' comerlos con café Oye, pero mira, síguelo gozando así ¡Súbelo! ¡Y ahora sí! ¡Bailen! ¡Con la ira! ¡La rubia canaria! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Háganle una rueda, Baira! ¡Ajá! 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 ¡Cómo eres! ¡Háganle una rueda, Baira! ¡Y ella comenzó a bailar! ¡Esa catira, canaria! ¡Llévasme a otra ciudad! ¡Bailaste rico, conquiste pura sabrosura! ¡Muévete, mi niña, porque eres candela pura! ¡Con esa cintura, que enloqueces a cualquiera! ¡Baila, mi niña, pero baila donde quiera! ¡Ajá! ¡Ay, pero qué rico! ¡Háganle una rueda, Baira! ¡Que ella comenzó a bailar! ¡Esa catira, canaria! ¡Llévasme a otra ciudad! ¡Háganle una rueda, Baira! ¡Que ella comenzó a bailar! ¡Esa catira, canaria! ¡Llévasme a otra ciudad! ¡Vamos! ¡Riva! ¡Riva! ¡Y se acaba! ¡El aplauso y el grito, amigo! ¡Vamos! ¡Gracias!